Esa es la zona del granuloma. Esa es la zona del granuloma. Ahí también mira la zona del granuloma. Esa es el... ¿Cómo está esto? Esa es la miloidosis... No es la miloidosis de niño, es la miloidosis de hígado. ¿Conocés qué es hígado? No es el niño. No es el niño. No es el niño.